Hola, soy Roberto. Siguiendo la temática navideña, quería hablar ahora acerca de tres personajes de los más populares de toda la escena navideña, que son los tres reyes maos. La vaina de esta historia es que los patas no son ni tres, ni son reyes, ni son maos. Entonces, por eso es que me interesaba mucho el tema. También el Chorga, Pari, Baltazar. Allá todos los manchamos. Uno que es el viejito blanco de barba larga, después hay uno que es el chivolo negro, y después hay uno que está en el medio, que no tiene la barba tan larga como el primero, ni es tan negro como el segundo. Entonces, esos son los tres, y los conocemos y los tenemos todos en nuestras salas, en estatus y todo. Porque sabemos también que llevan oro, incienso y mirra. Nadie sabe qué es mirra. Les voy a explicar al final del video qué cosa es mirra. Pero les ven, probablemente, preguntas por qué si mi liberador está llevando oro, yo voy a llevar incienso, voy a quedar como un misio, ¿no? Entonces hay un montón de misterios. ¿Qué cosa es lo que dice la Biblia realmente acerca de los reyes maos? Se supone que de los cuatro evangelistas solamente uno lo menciona, que es este tío Mateo. ¿Y qué cosa es lo que dice Mateo acerca de los tres reyes maos? Entonces, unos hombres sabios del este siguen una estrella y llegan a Jerusalén en los tiempos del rey Herodes. Y les preguntan dónde está el recién nacido rey de los judíos. Y Herodes les indica que es en Belén. Y les siguen guiándose por la estrella y la estrella para encima del pesebre y ahí se encuentran con Jesús y con toda la gente y les regalan oro, incienso y mirra. Después se pone que iban a volver donde el rey Herodes a contarle dónde estaba Jesús, pero a través de un sueño ellos descifran que no deberían volver donde Herodes porque probablemente no sea tan buena gente. Y se van y desaparecen y nunca más volvemos a saber nada de ellos. Entonces, desaparecen como por obra de magia. De repente podrían ser maos. O no. No siendo esta la única aparición de los patas y lo que les he contado, claro, en mis palabras, es toda la información que hay. Entonces, cómo llegamos de pronto a decir que eran tres, que eran reyes, que eran magos, y encima les pusimos tres nombres, que Dios sabrá de dónde salieron. Lo que sí sé es que Mateo escribe el Evangelio en griego. Y la palabra que usa en vez de decir hombres sabios, dice magi. Que es una palabra griega antigua que a la vez era adaptada de los griegos del persa. O sea, los magis eran místicos, antiguos, tipo, era una mezcla entre sacerdotes y astrólogos, astrónomos, los que eran las estrellas. Y interpretaban sueños, y es una vaina súper, súper mística. Y es justo esto lo que vemos que hacen en esta historia, ¿no? En esta historia interpretan las estrellas y siguen una estrella en particular a este punto y interpretan el sueño de que no deberían ir a ver Herodes porque iba a ser malo y les funciona re bien. Entonces, básicamente eso. Eso es un magi. Y después, por ejemplo, la Biblia Anglicana le dice directamente astrólogos en vez de sabios. ¿Y de dónde salió la denominación de reyes? Ahí sí, nada que verlo. O sea, lo agarran porque se supone que en el Antiguo Testamento dice que el Mesías iba a ser alabado por todos los reyes del mundo. Entonces, como ellos fueron a alabarlo, por ende, les pusieron coronas en la cabeza, de la nada. Pero no, como saben, no está en el texto de Mateo. Acá hay una imagen del siglo V en la que salen los tres reyes magos, que es una de las primeras representaciones que hubo, ya, encontradas. De repente habían antes, pero no las vi. Y acá ya se nota que son, o sea, tienen pantalones, tienen sombreritos, no tienen nada de ni reyes ni de magos, que es lo más pegado a la historia original que teníamos. Pero sí son tres. Y arriba sí dice Melchor Rafael y Baltazar. ¿De dónde? No tengo idea, pero por lo menos ahí todavía no eran reyes. De hecho, la Iglesia Católica llega un poco más allá. Y en algún punto, no tengo idea de dónde tampoco, los declaran mártires. Porque dicen que fueron perseguidos en sus respectivas tierras por haber reconocido a Jesús como el Mesías. Y yo digo, oye, ¿quién los va a perseguir si son reyes? O sea, si yo soy rey, ¿quién me va a perseguir a mí mismo en mi país? No, nada que ver. Creo que así sí está súper desfasada. Y son santos. Bueno, ¿y dónde acaban los reyes magos? Este, con todo pronóstico, acaban en Colonia, en Alemania. Es el supuesto lugar de reposo final de los tres reyes magos. Ahí está, tienen una tumba que es lo más aparatoso que va a saber. Es una huevaza de oro. Donde están, lo único que se puede ver por encimita son los tres cráneos y los tres cráneos con coronitas. Pero, ¿qué tantos son los cráneos de los reyes magos en realidad? Creo que es un poco obvio que no. Pero lo que sí es lo caso es que la historia de estas reliquias es que las compró la ama de Constantino. O sea, en el siglo III. O sea, son huesos superantivos. Y cuando han hecho las investigaciones de esto, se supone que sí son esqueletos que pueden haber correspondido a la época de un par de añitos antes de Cristo. Entonces, sí podría tratarse, si es que hubieran sido los reyes magos, podría ser de ellos. O sea, son huesos superantivos, definitivamente. Los tuvo la ama de Constantino en Constantinopla y después en algún momento los guardaron en Alemania. Y ahí se quedaron. Y, de hecho, la catedral en la que están, en la cima, no tiene una cruz, sino que tiene una estrella. Como es la estrella de Belén y ahí están los reyes magos descansándoles, ¿no? Y, en conclusión, me gusta esta anécdota de los reyes magos. Porque me parece interesantazo cómo el cristianismo agarró a estos personajes secundarios que aparecen en la Biblia casi de forma anecdótica. Y les inventaron todo un background. No tengo idea por cuál será el motivo, pero inventado, inventado, inventado. O sea, con un hombre y con la persecución posterior. Y después los santificaron y fueron mártires. Y eran reyes y eran magos y toda esta vaina que, en verdad, si hacían una lele evaluación, te ibas a dar cuenta de que, en verdad, en la Biblia no dice absolutamente nada de eso. Se puede notar que todos estos argumentos, o sea, son cero sólidos, ¿no? Como tu personalidad. Y antes de cerrar, ya, la mirra. ¿Qué es la mirra? La mirra es como un aceitito que huele rico. Entonces es como el incienso, era para dar un buen olor. Se supone que el incienso y la mirra, si lo dieron, eran regalos que se daban muy seguido a los reyes o príncipes recién nacidos. Era como que súper simbólico. Y ya, eso es. Gracias. Gracias.